La sentencia contra la sentencia tan injusta que acaba de publicar el Reino de Marruecos. La sentencia condena a ocho civiles saharauis a una cadena perpetua, a cuatro a treinta años de cárcel y a siete a más de veinticinco años de cárcel. Todo esto viene porque se participó en el campamento de la dignidad y solamente se pedía trabajo y mejoras sociales en la ciudad de Layún, en el territorio ocupado a quince kilómetros de Layún. Se organizó el campamento, entraron las tropas marroquíes y arrasaron con todo el campamento. Nunca se supo cuántas víctimas saharauis hubo en el desmantelamiento del campamento. Nosotros desde aquí le pedimos al gobierno de España que interceda ya sobre los saharauis y que no ceda más al chantaje de Marruecos. Que cada vez que hay un conflicto lo primero que ponen los marroquíes encima de la mesa es Ceuta y Melilla y las pateras. Y nosotros sabemos que pase lo que pase Marruecos va a ser, según le convenga, la vista gorda con las pateras y va a seguir con el chantaje de Ceuta y Melilla. Pedimos que se celebre el referéndum y que no se hagan más injusticias con el pueblo saharaui y que la población española está con el pueblo saharaui. Y nosotros lo que condenamos es la actitud del señor Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, donde se preocupa más bien por las petroleras y por las multinacionales en Bolivia. Y no ha dicho nada, nada sobre los antiguos españoles del Sáhara Occidental. El señor Margallo debe de coger y dimitir porque no representa los intereses de la población. Depresenta solamente los intereses de unos pocos multinacionales que están operando en todo el mundo. Y los españoles queremos que se celebre el referéndum y que los saharauis voten en conciencia y que elijan lo que quieren ser. Hubo dos observadores políticos. Uno que fue Willy Meyer, europarlamentario, y fue como observador internacional. Y Antonio Masí, eurodiputado y observador internacional en el juicio. Donde fueron cacheados, insultados y empujados por la fuerza marroquí. Y eso es lo que tenía que tomar el señor Margallo nota y escribir una nota de repulsa al reino de Marruecos. Y pedirle al reino de Marruecos que los saharauis vivirán en el Sáhara Occidental y que el reino de Marruecos no podrá nunca gobernar en el Sáhara Occidental. La representación de los saharauis aquí en España nos solidarizamos primero con los presos y luego condenamos las condenas injustas del reino de Marruecos. Primero porque han sido injustas porque son civiles y nos han juzgado en un tribunal militar por haber defendido el derecho de los intereses de todos los saharauis por tener mejora de vida y por simplemente poder vivir dignamente. Y nos han condenado injustamente en un tribunal militar donde en ningún país se concebe llevar a un civil a un tribunal militar. Y se han destapado con el apoyo de algunos gobiernos de los países europeos y de otros países que no han condenado, como el gobierno de España que no ha condenado aún, no ha escuchado aún la solidaridad del pueblo español que está demostrando cada vez que hay una condena o algún acto de discriminación contra los saharauis, todo el pueblo español se manifiesta y ninguno de sus gobiernos lo ha interesado por el problema de los saharauis. Y el gobierno español aún no ha condenado la condena ni ha presentado ni el mínimo interés por los antiguos saharauis, ni ha escuchado a los... no ha interesado por los antiguos españoles ni ha escuchado a los actuales españoles. El gobierno español tiene que condenar la condena injusta a los 24 activistas saharauis. Y desde aquí nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento a todo el pueblo español.